Bueno, vamos. Venga, por rock and roll. Bueno, gracias por estar aquí. Me llamo Pablo Muratinos, trabajo en Product Hackers de Growth Data Lead, que es un nombre que nos hemos inventado muy molón para que se encargue un poco del tema de la gestión de los datos en la empresa. Y además soy embajador de marca en SiteGround. Vengo a hablaros del mayor repositorio de vídeos sobre WordPress del mundo. Pensad en lo que supondría montar un proyecto de estas características. Hoy en día en Internet montar un espacio donde compartir contenidos audiovisuales sobre WordPress sería un reto bastante importante. De hecho, hay muchas empresas, muchos profesionales que han tratado de resolver este reto, de cumplir este reto. Y cosas que han tenido que tener en cuenta o que son importantes a la hora de desarrollar una idea como esta es primero la del volumen o la cantidad de contenidos que puedes publicar. Evidentemente hay sitios, como por ejemplo en YouTube, donde vamos a encontrar millones o cientos de miles al menos de contenidos sobre WordPress. Pero, por ejemplo, en el caso de YouTube, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como un repositorio de contenidos sobre WordPress es que puede publicar cualquiera un vídeo sobre WordPress, incluso aunque no conozca prácticamente la plataforma, incluso para ponerla a parir con argumentos peregrinos. Digamos que hay lo que es el control de la calidad, un poco de lo que nos podemos encontrar, pues no existe, de alguna forma. En ese mismo sentido, en cuanto a la calidad, podemos encontrarnos con otras plataformas, como esta, por ejemplo, que seguro que muchos de vosotros conocéis, donde vamos a encontrar un montón de vídeos también sobre WordPress, pero siempre desde un mismo punto de vista, desde la persona que gestiona este espacio. Bueno, aquí hay algunos que además trabajan en esta empresa y lo que tienen son, dentro de toda la formación y los contenidos que aportan, pues son siempre un punto de vista de la organización y también de los pocos profesores que tienen comparados con el ejemplo que habíamos visto antes. En esa misma línea, el tema de la variedad, los podemos encontrar como esta otra plataforma formativa, donde hay un montón de vídeos de un montón de autores, pero la inmensísima mayoría del contenido de calidad viene en inglés o en otros idiomas. Digamos que no tiene una accesibilidad en particular para el público nuestro. Y por último, tenemos la parte de sostenibilidad de la plataforma, de la vida útil que puede tener algo del tiempo, lo sostenible que es para todo. Y nos podemos encontrar con casos como este, por ejemplo, que es de otra plataforma de vídeos, donde hay también mucho contenido sobre WordPress, donde el problema que existe es que es una empresa que tiene un montón de problemas con los trabajadores que están dentro, por el tema de que se pagan muy mal los cursos, que se tienen pasos autónomos, toda una serie de historias. A quien le interesa, le paso a un enlace para que vea un poco cómo se está, de alguna forma, pudriendo parte de este mundo. En esa situación, en ese ecosistema que tenemos de vídeos sobre WordPress, tenemos un proyecto en el que en este momento existen 15.000 vídeos sobre WordPress, que yo creo que es una cantidad muy interesante, donde se publican 70 vídeos al mes. Es muy difícil encontrar plataformas que tengan esta frecuencia de publicación de contenidos. Esto significa 25.000 minutos sobre WordPress publicados solo en el año 2022. Podemos pasar mucho tiempo viendo esto en un montón de idiomas, incluso en idiomas que evidentemente los más conocidos son estos, los que tienen más contenidos publicados. Pero, luego también nos podemos encontrar contenidos en euskera, en urdu, que es un idioma de Pakistán, en malayo, en farsi, el idioma que se habla en Irán. Uno de los idiomas que se habla en Irán. Entonces, podemos encontrar los contenidos en idiomas que en otras plataformas, por supuesto, no los vamos a encontrar porque no son comercialmente tan atractivos. 7.000 autores distintos, 7.000 speakers, ninguna plataforma, salvo la que comentábamos al principio, como YouTube, por ejemplo, puede contar con esta variedad, porque nadie podría pagar a toda esta gente. Entre los speakers o las personas que tienen mayor cantidad de vídeos publicados, no ellos como autores del propio contenido audiovisual, pero sí como protagonistas, pues podemos ver algunos nombres conocidos, como Matt Mullenbeck, por ejemplo, o Michael Peake, que es un empleador automático y que, como veis, tiene 116 vídeos publicados. Pero nos encontramos también con muy conocidos autores hispanos, como Ana Cirujano, como Fernando Tellado, como Mauricio Gelbes. Esto es solo el top 10. Si nos vamos al top 20, vais a poder encontrar todavía más cantidad de españoles. Es decir, los españoles y los hispanos, porque hay muchos que no son españoles, pero son latinoamericanos, somos de los que más contribuyen incluso a nivel de la creación de contenidos, a pesar de que, como habéis visto, a nivel de idioma, hay 9.000 vídeos publicados en inglés y 1.000 y pico en español. ¿Cuáles son, de esos contenidos que se están publicando en la plataforma, cuáles son los contenidos más vistos, por ejemplo, el año pasado, por tener un año completo? Pues fijaros que el más visto en el año 2022, la autora es una española, Rocío Valvidia, de aquí al lado, de Osuna, muy conocida además en la comunidad. Pero estos son un poco los temas sobre los que la gente consulta contenidos en la plataforma. Esto es en este año, ¿vale? Os están enseñando los gráficos del 2022, los datos del 2022, estos son los datos del 2023. Ya veis que hay un poco de todo. De nuevo, este año sigue funcionando muy bien, Rocío, ya veremos cómo termina el año, pero se ve que, como especialista en Bodypress, pues la gente la reconoce, es la que tiene más contenidos publicados de calidad, en principio, sobre este tema. ¿Quién hace de todo esto posible? Pues hasta el día de hoy hay 300 colaboradores reconocidos, registrados en la herramienta, ¿vale? Creo que es una cantidad de colaboradores bastante interesante, pero pensad que los primeros trabajos en WordPress TV se realizaron en el año 2009. Es decir, estos son todos los colaboradores que ha habido del año 2009 hasta ahora. Evidentemente, muchos de ellos ya no están activos. Han dejado, como siempre, hay ciclos, y algunos de los que empezaron ya no están. Los contenidos son del... O, perdón, el nacimiento de WordPress TV fue en el año 2009, pero hay contenidos desde el año 2007, porque se recuperaron algunos contenidos que existían antes y se publicaron y se adaptaron en esas fechas. Es decir, podemos ver, por ejemplo, WordCamp Buenos Aires, del año 2007, se puede ver prácticamente de forma íntegra, en WordPress TV. De hecho, el contenido más antiguo de WordPress TV es en español. ¿Qué hacemos en WordPress TV? ¿De qué manera se puede colaborar con esto? Porque muchas veces lo que vemos son esos vídeos que están publicados, pero ¿hasta qué punto podemos ayudar nosotros en todo esto? Pues se puede ayudar de muchas maneras, fijaros. Primero que podemos ayudar a las WordCamps. Las WordCamps tienen la obligación, dentro de su paquete de servicios que tiene que ofrecer, uno de ellos es que tiene que grabar, como estamos haciendo ya aquí, todas las charlas. Y todas las charlas deben ser publicadas en WordPress TV. Es una obligación relativa, ¿no? Hay WordCamps que, por lo que sea, no pueden hacerlo, pues no pasa nada. Pero, en principio, tienen que intentar hacerlo. En muchas WordCamps, hoy en día es menos habitual, pero antes era muy frecuente que dentro del equipo que estaba organizando la WordCamp, pues no sabían cómo afrontar una cosa de estas, ¿no? Como montar varias cámaras, incluso mostrar a Javi con una mesa de realización, editar todo ese contenido, publicarlo. Nosotros podemos asesorar a esas organizaciones sobre cómo se puede llevar adelante. En este caso, el que lo hace tiene que tener un cierto conocimiento técnico del mundo audiovisual, pero también a base de experiencia se va adquiriendo. No tiene por qué ser un profesional de esto. Además, hay un equipo técnico que se puede prestar. Material como micrófonos, cámaras, cables, trípodes, todo ese tipo de cosas existe dentro de la comunidad WordPress, un material en Europa y en Estados Unidos que se puede mover por diferentes partes del mundo y además de bastante calidad. En muchos casos, creamos contenidos. En el caso de Nilo, por ejemplo, que está liderando la organización de este evento, Nilo es una persona que ha creado, ahora está como moderador, pero cuando no era moderador también estaba creando contenidos para explicar cosas. El vídeo sobre la historia de WordPress que presentó en una WordCamp Sevilla fue un vídeo que estuvo en portada durante mucho tiempo en WordPress TV, que lo vio mucha gente. Pues digamos que tenemos cierta inclinación hacia la creación propia del contenido. Otras personas ni producen ni crean contenido, pero colaboran subiéndolo. ¿Por qué? Fijaros, cuando, como decía antes, hay una WordCamp y se graba en todas las charlas de esa WordCamp, hay un pequeño proceso de postproducción. Simplemente de cosas como etiquetado del contenido. ¿Quién es la persona que sale aquí? ¿Sobre qué estaba hablando? ¿El resumen? Todo eso hay que subirlo después en un formulario que tenemos, que ahora lo veremos, y eso hay que subirlo y un moderador luego lo tiene que aprobar. Esa parte de trabajo, digamos, más administrativo, por hablar de alguna manera, lo tiene que hacer alguien. Y es la parte más simple con la que se puede contribuir a WordPress TV. Como os decía, una vez que se sube un contenido, hay que moderarlo. La moderación consiste simplemente en ver que ese contenido cumple las normas de WordPress TV, que son muy, muy sencillas, un poco parecidas al código de conducta de la WordCamp, es no hacer mucho el imbécil en el vídeo. Bueno, puedes hacer el imbécil, pero que no se note mucho. Y, sobre todo, que se cumplan esas normas en cuanto al tema de publicitario y cosas así, que ahora lo veremos un poco en consiste, porque esto os importa ver los que queráis colaborar hoy. Organizamos Contributors Days, es decir, participamos en mesas como la que vamos a hacer hoy. Nos tomamos el trabajo de montar una charla y luego explicarle a la gente cómo se colabora. Y esto es algo, por ejemplo, que muy poca gente lo sabe. Se están subtitulando cada vez más vídeos en WordPress TV. La subtitulación es un aspecto, a mí me suele gustar o hacer bastante hincapié en esto, porque tiene dos enfoques bastante interesantes. Una es conseguir que contenidos que están en otro idioma se puedan ver subtitulados a español. Esto es muy interesante. Pero es que, además, es un tema a nivel de accesibilidad. Para todas aquellas personas que tienen dificultades auditivas, pues el hecho de contar con los subtítulos y, además, una vez que están escritos es muy sencillo traducirlos, pues pueden disfrutar mejor o mejor, pueden disfrutar de los contenidos de WordPress TV. Muy interesante esta parte. Si a alguien le interesa trabajar en esto, luego veremos que no es un trabajo así de chino. Se ve que tienes que estar oyendo e ir picando el texto, se puede hacer otro tipo de soluciones. Y damos soporte en el sentido de un poco lo que os decía al principio, no solamente a los WordCamps sino también a las Meetup que quieren grabar sus sesiones, pues les ayudamos un poquito en cómo pueden sacarlo adelante, qué tipo de material necesitan, cómo producirlo, cómo subirlo después, esa parte de soporte, quiero decir. A nivel de las personas que quieren colaborar con el equipo, ¿cómo o qué necesitan saber? Solamente necesitan saber una cosa, muy sencilla, saber leer y, me he pasado, escribir, también es importante saber escribir. Sobre todo porque nos organizamos en Slack. Entonces, todo lo que se hace a nivel de la plataforma, todo se coordina en esa Slack. Es muy importante estar ahí y aunque no hace falta estar todos los días ni nada de eso, simplemente el día que vas a colaborar, pasarte por ahí y ver lo que hay, colaborar y sobre todo luego avisar de lo que has hecho para que los moderadores lo puedan poner en marcha, pues es la única necesidad que hay. ¿Cómo se colabora? Pues muy sencillo. Vamos a es.wordpress.rg y nos vamos a colabora. Y aquí, dentro de todo el listado de espacios o de áreas de colaboración de WordPress, tenemos el equipo de WordPress TV donde tenemos un documento en el que se detalla todas las cosas que hay que tener en cuenta. De alguna forma, habla un poco de lo que se estoy contando yo hoy. En resumen, así en cuatro bullet points, se puede colaborar a nivel nacional, es decir, lo que os estoy comentando un poco de subir charlas de las WordCamps o de ayudar a otras WordCamps o a nivel de generación de contenido, pero también a nivel local. Si tenéis una Meetup en vuestro pueblo y queréis ayudarles a grabar los contenidos, pues ideal. Esa es la colaboración a nivel local. Al organizador de la Meetup le entregáis el vídeo y os encargará de hacernoslo llegar a nosotros. O lo podéis hacer vosotros mismos también, por supuesto. Como os decía, nos organizamos en Slack. Aquí lo único, como os decía, para lo único que nos sirve es para decir, oye, equipos de moderación, he subido un vídeo de la última Meetup de Wordpress Sevilla. ¿Lo podéis echar un vistazo y lo aprobáis, por favor? Lleva un moderador, ve el mensaje, echa un vistazo al vídeo, ve que está todo correcto, lo aprueba y pondrá aquí aprobado y viene la URL del vídeo, ¿vale? En Wordpress TV cada vídeo que se sube se genera una URL para ese vídeo y es la que compartimos luego en redes. Hasta hace muy poquito teníamos un propio sistema que lo que hacía era que todos los contenidos que se aprobaban en la plataforma se publicaban en Twitter de manera automática. Pero se ha roto la conexión esta por estas cosas que hace el señor Musk y ahora mismo no se puede, no salen los contenidos de manera automática, aunque hay una cuenta oficial de Wordpress TV desde que se puede tuitear a mano. Normas básicas que deben cumplir todos los contenidos en Wordpress TV. La marca registrada de Wordpress hay que respetarla y esto es muy importante porque, primero, no solamente es el uso de la palabra Wordpress sino incluso la imagen del propio logotipo de Wordpress, que no sé si lo sabréis, pero hay un logotipo por ahí falso que se cuela en un montón de contenidos. De hecho, en la primera diapo que os he puesto de YouTube se veía una marca muy importante de tecnología que estaba utilizando para un vídeo de Wordpress el logotipo de Wordpress Faso. Luego os lo enseño si queréis por curiosidad. La utilización de la licencia de GPL a nivel incluso del propio contenido que publicamos. Todo el contenido que se publica en Wordpress TV tiene una licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual, que es una licencia que es equivalente de alguna forma a la licencia de GPL que se aplica al software. Es decir, cualquier contenido que se suba a Wordpress TV por defecto se puede copiar, se puede incluso comerciar con él siempre que se menciona al autor y se comparta con esa misma licencia. Es decir, tiene que heredar la cláusula pegajosa de la licencia libre de Creative Commons. Solo se puede promocionar trabajos derivados de Wordpress dentro de la plataforma aunque eso no quiere decir que no se puedan hacer o publicar charlas sobre otro tipo de herramientas pero principalmente sobre Wordpress y no se puede por supuesto hacer ni spam ni publicidad. De hecho, no sé si habéis fijado alguno, ahora sona un poco raro cuando Nilo ha presentado el evento de hoy, ha hecho primero una presentación de los sponsors y luego ha hecho como una representación. ¿Por qué? Porque esas menciones que ha hecho a los sponsors no se pueden publicar a sí mismo en Wordpress TV. No se puede hacer ahí publicidad de esas marcas. Entonces lo que se hace es que se corta y solamente se publica la parte un poco de contenido. ¿De acuerdo? Esta charla que me imagino que no sé si en la web o luego en internet la compartiremos el PDF os he dejado algunos enlaces simplemente para que tengáis un poco referencias de la documentación que utilizamos. Por una parte tenemos algunos tutoriales que explican como, por ejemplo, cómo editar un vídeo con un software libre o cómo trabajar el tema de las subtitulaciones como referencia. Después trabajamos con una hoja de Excel que hoy la veremos que es donde se sube todo el contenido de todas las WordCamp de todo el mundo donde podemos descargar vídeos para hacer este procesamiento que os comentaba antes. La referencia de todo lo que se publica o todo lo que se graba en eventos de Wordpress está en esa referencia. Y finalmente el sitio o el espacio donde el formulario donde se suben los contenidos con los que queremos colaborar. Es un formulario que tenemos en wordpress.tv barra submit guión 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 y tenemos este formulario que hay que rellenar. Dentro de este formulario por entrar en detalle es tan sencillo como nosotros tenemos el fichero que nos hemos descargado de esta hoja de cálculo que os comento que están en todos los enlaces. Imaginaos que os descargáis el vídeo de hoy comprobáis que está todo correcto quizás hay que regular algún sonido o acortar el vídeo para evitar que salga nilo tosiendo o alguna cosa así o añadir una careta por ejemplo o alguna cosa simple. Colocamos el título del vídeo pues presentación Wordpress Day Sevilla 2023 lenguaje importante esto es la parte que más trabajo nos dan los moderadores de largo el idioma en el que se suben los vídeos es Spanish barra Español ¿vale? Todo el mundo pone español algunos ponen Spanish siempre hay que poner esto porque para nosotros cuando llega este vídeo luego a moderación tenemos que ir verificando cada uno de los campos y ese es el que siempre está mal y tenemos que modificarlo. Si nosotros en un campo metemos una etiqueta que no existe se genera nueva y entonces al final lo que tendríamos en un montón de vídeos unos están en Spanish otros están en Español otros están en Spanish barra Español otros en Español y en Español al final es un cisco entonces es una manera simplemente de de tenerlo todo bien bien etiquetado la fecha en la que fue grabado la localización geográfica la categoría de contenido es un poco la temática en la que se está trabajando el nombre del productor de Wordpress.rg este es vuestro nombre la persona que está colaborando con la subida ¿de acuerdo? las personas que han participado como speakers en ese evento el nombre del evento en este caso sería Wordpress Day Sevilla en la descripción de de qué va el contenido este normalmente en una WordCamp cada charla tiene su pequeña descripción en el programa pues simplemente es copiar la descripción y pegarla aquí no hace falta ponerse demasiado literario si se están compartiendo las diapositivas de esa charla se añade aquí el enlace a las mismas que generalmente está albergado dentro de la web del evento y finalmente ajuntamos el archivo que tenemos en nuestro equipo y enviamos ¿vale? nos vamos a Slack y decimos oye moderadores he subido el vídeo tal del evento tal va un moderador lo abre comprueba que todo esto está correcto se publica se aprueba y ya está nosotros no hacemos nada simplemente pues comprobamos que todo está más o menos correcto y que se cumplen las normas ¿vale? y ya está con esto pasa estar en el listado de contenidos de Wordpress TV si tenemos mucha suerte y a la comunidad le parece interesante pues el vídeo en el que habéis colaborado estará en portada ¿vale? esto pasa muy pocas veces yo creo que yo recuerde pues tenido en español solamente el vídeo de Nilo lo recuerdo que hayamos tenido bueno igual alguna Wordpress Spain también sí suele haber muchos vídeos de Matt por ejemplo si Matt viene a Wordpress a Wordpress no sé qué pues sí que suele estar aquí aparece un rato o no sé menos el vídeo pero si no normalmente no aparece y este es el rollo sí que me gustaría aclarar que con los con los colaboradores de Wordpress TV tenemos dos tipos de batch ya sabéis que los perfiles de Wordpress.rg va registrando las colaboraciones que hacemos en diferentes áreas de desarrollo de Wordpress y en este caso tenemos dos tipos de batch o de medallitas en Wordpress TV que es el de el contribuidor que es la persona que sube vídeos y luego los que estamos en el equipo de moderación ¿vale? ¿cómo se consigue el batch este? yo sé que estas cosas suelen molar entonces por ejemplo en el equipo de traducciones tú traduces una cadena de texto y eso ya automáticamente te asigna el batch se sube automáticamente en nuestro caso somos un poquito más exigentes entonces a medida que alguien colabora con el equipo que va subiendo vídeos de manera más o menos regular pues se pide y se pone no tenemos un sistema automático no es que no lo tengamos porque queramos ser más exigentes no lo tenemos porque Wordpress TV es una plataforma que está desconectada de Wordpress.rg es un servicio que nos cede la gente de automático ¿vale? dentro de su de su Wordpress.com entonces no está conectado el sistema y en vez de hacerse automáticamente pues se hace mal ya nos ponemos un poco elitistas y solamente aquellas personas que han colaborado un poco pues son las que tienen el batch sin más pero vamos cualquier persona que haya estado colaborando regularmente unos meses pues lo obtiene y eso es todo esta es la manera de colaborar con Wordpress TV es súper sencillo ya veis que no hace falta depende un poco del perfil y hay perfiles más técnicos que tienen mucho sentido pero otros perfiles no tienen que tener nada de conocimiento técnico no hace falta ni siquiera que hayáis abierto un programa de edición en vuestra vida porque es el proceso simplemente de descargar ver el vídeo ver que no tiene nada especial y subirlo lo puede hacer cualquier persona y para nosotros es muy importante porque no he querido presumir mucho de esto pero los equipos de Wordpress TV el equipo de Wordpress TV en España que hacemos un poco el servicio a todo el mundo hispano también todos los WordCamp de Latinoamérica también nos ocupamos un poco desde aquí somos de los más activos del mundo y sobre todo los más rápidos es muy raro que termine una WordCamp un domingo y un lunes no estén todos los contenidos subidos a la herramienta y eso pues es algo ya casi como una especie de presión que nos ponemos nosotros que nadie nos obliga a hacerlo pero que bueno ya es un poco termina la WordCamp y queremos estar ahí los primeros y esto no pasa en ningún lado de hecho hoy veremos que tenemos hojas de Excel con WordCamps con los vídeos sin subir en previsión de ser subidos que igual llevan varias semanas ahí es que en España sería vamos una cosa rarísima ¿no? sí, sí por cuídate así que esto es ¿vale? si os apetece pues luego en la mesa os vemos un poco más en detalle y subimos a un vídeo al final ya ya ¿no? 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 Gracias.